¿Cómo se llama Israel Torres Jiménez? 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 ¿Para qué vas a comprar un carro que relativamente no te sirve para nada? El gobierno no se preocupa por nada, ¿por qué? Porque si se preocupara, por lo menos no hubiera tanto carro regular. Que compre, pues ahora sí que es el beneficio para él, ¿no? Su seguridad principalmente porque no tanto... Estamos, en chino taxista, estamos arriesgados a todo.